Están todos listos, estratégica para que llegue a este escenario, esta línea que nació allí en San Carlos Coraliente, pero es de línea, indudablemente, se consideró una lista que nos han llamado el destino para agarrar el camino a manadas, así como está pasando. Si es lindo, no hace también su esencia, o no, no, si no, si no, si no, si no, si no, señoras y señores, con su sonrisa, ella ilumina, el más oscuro de los días, aleja la sombra de esta noche y todo de tristeza de nuestras vidas, llegó de pronto para ganarse esta vez y ella sabe, hoy su estilo particular en cualquier escenario, ella, señoras y señores, Ramiro, estoy mirando para ti, porque me parece que Tareo prepara su manón de lindia, defensora de la causa que muestra dentro de la lleva, cumpliendo con los regalos de la nueva mano de la arena, y desde el cielo un aplauso de los que han dado su dieta, porque su sangre matute, corre y cruce con la vela, llevando el pensaje de diálogo con los pies sobre la tierra, y aquí está, finca, sencilla, humilde y plena, aburro, río, 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 la sede es, que va. Suena por Dios, compañera, dan suena, llame a mesero, desviándome con el hielo, se empieza a escuchar su son, alegría y emoción, luciéndolo en mi estampa, nosotros, somos los pampas y que se les acercará. ¡Muy buenas noches, mamá, hasta aquí, todos los diputados de la pista, para que vayan a las chines del cielo, vamos a las charlas. Muy buenas noches, muy buenas noches. De esta manera vamos con esto. Atención motiva a Célebreo Juan, para que os vayan. ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, vamos a la vida, vamos a la vida! y 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